Yotuberos, para activar algunos programas necesitamos desactivar el antivirus Windows Defender en Windows 10 y es muy fácil de hacer. Presionamos sobre esta flecha, damos un clic sobre seguridad de Windows y en la ventana que aparece ahora pulsamos sobre protección, antivirus y contra amenazas. Damos un clic sobre opciones de antivirus de Microsoft Defender. Desde esta pestaña desactivamos el antivirus Windows Defender en Windows 10 y desde esta misma ventana se puede activar nuevamente el antivirus Windows Defender en Windows 10. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo sacar los drivers del PC y volver a instalarlo si hemos formateado y este link para aprender cómo poner al máximo los procesadores del ordenador y este link para aprender cómo acelerar tu ordenador con el limpiador de Android ClipMaster y este link para aprender cómo restablecer tu PC antes de que se originara un problema.